Este es Mano a Mano con Sangre Azteca, ¿tu más grande ídolo en la lucha libre? Canemoto y Dr. Wagner Jr. ¿La mejor lucha que has visto en toda tu vida, aunque no sea tuya? La mejor lucha Canemoto contra el Tani Mano a Mano. ¿Tu mayor rival? Ricky Marvin. ¿Tu mejor pareja? Dr. X Initro. ¿Lo primero que viene a tu mente cuando escuchas Consejo Mundial de Lucha Libre? La empresa de mis amores. ¿Lo primero que viene a tu mente cuando escuchas New Japan? La empresa donde pude luchar contra las estrellas que yo quise luchar. Bien, esto fue Mano a Mano con Sangre Azteca.